Acá vienen los productores del campo directamente para venderlo al consumidor, así evitamos el mediador y por ende los precios siempre van a estar un poco más bajos que los precios tradicionales que están en el mercado. Hay de todo un poco, hay verduras, frutas, tenemos algo de queso de cabra, en esta oportunidad han venido unos productores del norte que trabajan conjuntamente con el INTA y ellos traen verdura agroecológica, así que está muy lindo para aprovechar. Inclusive ellos se levantan re temprano para cosechar. Ayer nos preguntaban qué tal estaba el tiempo porque los productores según como si llueve o no llueve cosechan. Ahora para febrero, también el primer sábado vamos a estar en la plaza del locutor Miguel Ángel Reina que está atrás del Club Lavalle en Mariano Moreno. El segundo sábado vamos a estar de nuevo acá en el Parque Coronel Manuel Eduardo Arias, en Coronel Arias y el tercer sábado volvemos a Mariano Moreno a la plaza locutor Miguel Ángel Reina y el cuarto sábado volvemos acá a Coronel Arias y para marzo ya se va a reprogramar.